Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo martes para todos. Que Dios pueda bendecirles abundantemente. Saludos para El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, Holanda, a todos los lugares del mundo en donde nos sintonizan un fuerte abrazo. Gracias por apartar de su tiempo y poder escuchar el devocional de la matutina para adultos. Y el devocional para hoy se titula, Les presento a John Harvey Kellogg. Yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Jeremías 30.17 Dinámico, enérgico y visionario son las mejores palabras para describir al joven John Harvey Kellogg. De 23 años, que asumió el liderazgo del sanatorio de Butter Creek en 1876, apenas medía 1,60 metros de alto, pero lo que le faltaba de estatura lo compensaba con puro entusiasmo en cada tarea que asumía. Al principio, no había tenido deseos de ser médico, en realidad quería ser maestro, pero cuando Jaime Wein lo apadrinó junto con Edson y Guillermo Wein, Para cursar seis meses de capacitación en el Colegio Higiénico Terapéutico del Dr. Tron en 1872, no solo recibió el título de médico, sino también el deseo de continuar estudiando. Nuevamente, nuevamente con respaldo financiero de los White, pasó un año estudiando medicina en la Universidad de Michigan, y un año final en la Facultad de Medicina del Hospital Bellevue de Nueva York. Por entonces, quizá la más avanzada de la nación, al terminar su curso en 1875, dijo a Guillermo Wein, Me siento con 20 kilos de más, desde que obtuve un pedazo de pergamino de casi un metro cuadrado, es de piel de oveja auténtica, también de paso, ninguno de tus documentos sin valor importa más que el documento higiénico terapéutico. En el verano de 1875, regresó a Butter Creek, y pronto estaba trabajando en el Instituto de la Reforma Pro Salud. Al año siguiente, pasó a ser su director bajo la condición de que su periodo duraría solo un año, sin poder imaginarse que dirigiría la institución durante 67 años. Cuando asumió en 1876, el instituto tenía 20 pacientes, pero 6 partieron con el administrador anterior, y otros dos salieron después de un vistazo del joven médico. Pero Kellogg no estaba preocupado. En pocos meses, tenía el doble de pacientes de lo acostumbrado, y para 1877, tuvo que asumir otro edificio. Ese fue el comienzo de un programa de construcción, que para fines de siglo, lo que se había transformado en el sanatorio de Butter Creek, se convirtió en uno de los hospitales más grandes y famosos de los Estados Unidos. Mientras tanto, en su tiempo libre, Kellogg escribió unos 50 libros, inventó los copos de maíz y la industria de cereales fríos, desarrolló una tecnología médica de avanzada, y llegó a ser un cirujano mundialmente famoso. Dios había bendecido al pequeño gigante, más de lo que nadie pudiera imaginar, Él siempre bendice a los que están dispuestos a crecer. Que Dios pueda bendecirles, y recuerden, hoy martes, a la una de la tarde, nos unimos en cadena de oración, para pedir más bendiciones a nuestro Dios. Que Dios te bendiga, y recuerda, si deseas escribirme, lo puedes hacer a devocionaladultos.gmail.com Nos escucharemos, hasta mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto, para seguir conociendo, más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!